Andaba un cuervo escaso de comida y vio en el prado a una culebra dormida al sol. Cayó veloz sobre ella y la raptó, mas la culebra despertando de su sueño se volvió y lo mordió. El cuervo viéndose morir dijo, desdichado de mí que encontré un tesoro pero a costa de mi vida. Antes de querer poseer algún bien primero hay que valorar si su costo vale la pena.